Por otra parte, la participación de los votantes guatemaltecos en Los Ángeles fue pésima. Más del 98% de los empadronados no acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de su país y muchos de los que sufragaron anularon su voto en señal de protesta. Inmigrantes guatemaltecos en Los Ángeles salieron a votar por presidente en su país, pero al igual que en otras partes de Estados Unidos, la participación fue mínima. Es triste, pero hay que reconocer que nuestra gente no vino a votar, pero no nos vayamos que porque no vinieron a votar no están interesados, no vinieron a votar porque desafortunadamente los que tenían que hacer su trabajo no lo hicieron. Y eso me refiero al Tribunal Supremo Electoral. Ben Monterroso, presidente de Boguare y observador oficial electoral, asegura que poca información, confusión y un sinnúmero de problemas y fallas técnicas contribuyeron a los resultados. Mario Pérez, que se enteró que le habían cambiado el centro de votación, estaba decidido a ejercer su derecho al voto. Quiero que mi país sea libre y soberano, como dice el himno, y quiero tratar la manera de evitar tanta corrupción que hay en mi país. Maynor Hernández estaba orgulloso de poder votar por primera vez desde el exterior. Lo que quiero para Guatemala es que haya más claridad y más orden en todo lo que se haga en el gobierno. Fue una jornada electoral tranquila con pocos incidentes. Muchos votantes desconfían del proceso electoral. Existe el fraude y creemos que va a haber otra vez fraude. De los 24.703 empadronados en Los Ángeles, solo 381 emitieron votos, de los cuales casi la mitad fueron nulos, expresando el descontento con el actual establecimiento político en su país. Al cierre, trabajadores de las mesas pasaron una hora anulando las miles de boletas que no se usaron. A pesar de la baja participación, la conclusión de los comicios generó entusiasmo entre los involucrados en el proceso. ¡Estamos unidos como nunca los guatemaltecos en este país! Las cajas con las boletas serán trasladadas a Guatemala, donde se certificarán los resultados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.